Música ¿Qué tal amigos nicaragüenses? Gracias por acompañarnos en nuestro programa Les saluda Amilde Rivera y me acompaña Carolina Fonseca Nos encontramos desde el Mercadito Campesino Aquí en el Parque Nacional de Feria Donde diferentes socios de cooperativas Vienen a ofertar sus productos cada fin de semana Carolina Así es, y en mano al negocio les vamos a dar tips Sobre contabilidad que son útiles Tanto para cooperativas como para pequeños negocios Veamos Una parte fundamental para el desarrollo de tu pequeño negocio Es la contabilidad Y hoy te daremos conceptos y tips Para aplicar la contabilidad y mejorar tu pequeño negocio ¿Qué es contabilidad? La contabilidad es una técnica que se encarga de medir y analizar las operaciones monetarias que realizas en tu pequeño negocio Para llevar la contabilidad de tu pequeño negocio Se debe definir cuáles son los ingresos y egresos de tu negocio Pero sepamos primero ¿Qué son los ingresos? Los ingresos son las entradas de dinero que recibís en tu negocio por la venta de tu producto ¿Y qué son los egresos? Son todos aquellos gastos o compras que se deben realizar para producir y comercializar tu producto Por ejemplo, compra de materia prima Pago de mano de obra Si tienes ayudante o trabajador en tu negocio Servicios básicos como agua, luz o teléfono Las entradas y salidas o ingresos y egresos se deben anotar diariamente en un cuaderno Te recordamos que para llevar una buena contabilidad Tenés que tener definido el costo de tus productos Eso es muy importante Para esto, tenés que anotar los costos en que incurrís para elaborar productos Por ejemplo, hacé la lista para sacar el costo de un producto Empezá por los materiales, la mano de obra Otros gastos como el empaque Servicios generales y los gastos de ventas Una vez definido el costo del producto Se multiplica por el margen de ganancia Y así obtenés el precio de venta de tu producto La compañera Gloria Boniche de Creaciones IRGO Nos enseña cómo poner en práctica estos tips Y nos deja este bonito mensaje Es muy importante Porque cuando nosotros llevamos un libro de diario Donde anotamos todo lo que producimos Y un libro de gastos Donde apuntamos todo lo que gastamos El servicio de energía eléctrica El agua El mantenimiento de las máquinas El aceite que ocupamos para lubricar las máquinas El gasto por que nos vean las máquinas Esos son gastos Entonces eso también se le suman al costo de venta Para poder saber cuánto realmente nos cuesta una prenda Antes de la utilidad Bueno, principalmente para los nuevos Los que nos siguen a nosotros los padres Como son en el caso de nuestros hijos Nuestros estudiantes Que quieren emprender un negocio Es primordial tener conocimiento Lo básico de la contabilidad Como es el libro de diario El libro de gastos Y anotar diariamente lo que vendiste también Es importante Bueno, lo primero que tienen que hacer Es tener esa visión De emprendedores De personas que quieran forjar su propio negocio Y los elementos básicos para esto es Primero tener la visión Luego tener el deseo Porque el ser emprendedores Es tener pasión por lo que querés hacer Y no depender de nadie Ser una persona independiente Que no tenés un horario para entrar a trabajar Y que no tenés un horario para salir de una oficina Teniendo tu propio negocio Tú dispones de tu tiempo Y de tu nivel económico también Recuerden amigos televidentes Todos los fines de semana Aquí abierto en el Parque Nacional de Feria El Mercadito Campesino Donde usted puede venir a hacer las compras de la semana Nosotros nos vamos a una pausa Ya regresamos ¡Suscríbete!